Saludos y bendiciones, les habla Moira Victoria Clarividente. Hoy les traigo una receta muy buena para las personas que tienen negocios. Siempre me están llamando las personas, me están mandando escritos, me están preguntando cómo hacen para sus negocios. No solamente la gente que están acá dentro de los EEUU, sino también los que están en larga distancia en otros países que tienen su negocio y están un poquito estancados con sus negocios. Ahora mismo vienen ya las navidades, se está finalizando este año, faltan dos meses o menos de dos meses ya para terminar este año y muchísimas personas están preocupadas porque no están vendiendo en sus negocios. Yo les traigo hoy una receta muy buena, como les digo siempre con el sello de mis seres, para que puedan ustedes aumentar sus ventas, atraer dinero a su negocio y si lo hacen bien, como yo les digo, una de las cosas es hacerlo como yo les explico, lo otro es hacerlo con fe, lo otro también es ponerle el ingrediente más importante que les he dicho siempre es la fe, buena voluntad y saber que eso se va a mover porque si usted lo está haciendo es para mover esta energía. Quiero que hagan la siguiente receta, es una receta que la pueden hacer en cualquier momento, no importa cuándo, la pueden hacer hasta todos los días si quieren, muy importante que cojan una cerveza, cerveza. No importa qué clase de cerveza es, la cerveza siempre es prosperidad. Cuando ponemos una cerveza en un vaso, se alza la espuma rápido, tiene la levadura de cerveza, es especialmente para traer prosperidad, también para traer abundancia. Algunos rituales que yo hago, yo los hago poniéndoles levadura de cerveza, también para poder incrementar más la fuerza y poder de estos rituales. Pues a esta receta vamos a coger una cerveza, ya que la cerveza también es opulencia, también es abundancia. Ponemos una cerveza, usted busca un recipiente, algo donde van a poner su botella de cerveza, le vamos a poner cerveza, le vamos a poner también una agua de coco. Tiene que ser un coco de verdad, no de esos cocos que venden hoy en día, que vienen en lata, que si vienen en un container de cartón, no de esos que son esos tipos de agua, no. Tiene que ser coco de verdad. No importa si es una agua de un coco seco o una agua de un coco normal, de los que son verdecitos o amarillitos, hay muchos colores de los cocos que son también para atacar el agua. Así es que el agua tiene que ser natural del coco. Y el agua más natural y el agua que es completamente como que viene del cielo, es el agua de coco. Porque se forma adentro del coco y se va formando esa agua, también va cogiendo ese dulce, va cogiendo ese sabor del coco. Es una agua completamente natural. Así es que esa agua la que vamos a usar para mezclar con la cerveza. También vamos a necesitar miel de abeja. Un poquito de miel de abeja, no tanto porque luego van a andar todos pegajosos en su negocio. Es un poquito de miel de abeja que le van a poner también a esta mezcla. Van a mezclar la cerveza, la agua de coco y también un poquito de miel. A la misma vez también van a usar cuatro velas verdes. ¿Por qué vamos a usar cuatro velas verdes? En algunas ocasiones les he dicho que se ponen tres velas, cinco velas y los números son impares. En este caso, como se trata de un negocio, se trata de traer prosperidad, tenemos que hacerlo con cuatro velas, porque una va a señalarnos el norte, la otra va a señalar el sur, la otra va a señalar el este y la otra va a señalar el oeste. Entonces, cuando van a poner esta mezcla, la ponen desde la puerta para adentro. Es porque vamos a traer esos clientes para adentro. Vamos a jalar toda esa energía para adentro de nuestro negocio. Tienen que ir salpicando esa agua por todo su negocio. También pueden conseguir algún ramo de flores, que pueden ser blancas, amarillas, de esas que son daisys, de esas que son como pomas, que le dicen pomas, le dicen daisys, le dicen margaritas también. También podemos, en un recipiente ancho, ir mojando las flores y con las flores ir salpicando también esta agua por todo el negocio. De manera que las mismas flores nos van a ayudar a florecer el negocio si lo hace con flores. Que no tiene las flores, hagámoslo con la mano. Con la mano vamos a salpicar esta agua en la entrada de nuestro negocio y luego para adentro. En las esquinas, en donde quieran poner esta agüita, la van poniendo hasta llegar al fondo del negocio. De manera que cuando la van poniendo, tienen que decir que venga el dinero, que venga el dinero de todas partes, que vengan los clientes de todas partes, que los clientes aparezcan de todas partes y tienen que ir salpicando su agua. Si la hacen con las flores, pues con las flores salpican el agua. Que se cayeron flores, pues van y la recogen, pero con las flores es bueno porque también es una señal de florecer los caminos de nuestro negocio. Cuando ya hacen esto de salpicar el agua y poner toda esta agua en su negocio, entonces van a encender sus velas. Siempre debe de haber un lugar privado, un lugar que sea una oficinita, un lugarcito que tengan ahí un espacio donde puedan poner sus velitas. Van a poner sus cuatro velas juntas. Van a poner la del norte, la del sur, este y oeste. Las van a pegar las velas juntas como en cuadro. Tiene que quedar cuadrado. Luego cuando ponen la vela del norte, tienen que señalar, quiero que venga dinero del norte. Quiero que vengan muchos clientes del norte. Quiero que vengan muchos clientes del sur y que venga mucho dinero del sur. Que venga mucho dinero del este y muchos clientes del este. Que venga mucho dinero del oeste y muchos clientes del oeste. Que venga mucho dinero de todas partes y que vengan clientes de todas partes a mi negocio. Eso tienen que decir con firmeza, con franqueza, con fuerza, con poder para que le den fuerza y poder a su riego que están haciendo en ese momento de atraer los clientes, de atraer su negocio, levantarlo, florecerlo, cualquier tipo de negocio que tengan. Ya sea de clientes, ya sea de atraer alguna otra mercancía, puede ser. Hay negocios que no siempre tienen que hacer que vengan clientes. Puede ser que estén vendiendo ropa, puede ser que estén vendiendo algo por internet, lo que sea. Siempre que vengan todos estos dineros que vengan de todas partes, de todos, del norte, del sur, del este, del oeste. Muy importante que lo hagan así, dejan que se terminen las velas. Eso lo pueden hacer una vez por semana, si es posible, todos los lunes. Lo pueden hacer también cualquier día que ustedes puedan. A veces no pueden un día lunes, pues lo hacen cualquier día. Pero que lo hagan un día a la semana y hagan sus riegos un día a la semana constante. Cuando queremos salir adelante de cualquier apuro, de cualquier situación, tenemos que hacer las cosas más continuas. No podemos hacer las cosas una sola vez y pensar que con una vez ya vamos a solucionar el problema. Si estamos enfermos y nos mandan una medicina, tenemos que tomar la medicina consecutiva a lo que nos han señalado los médicos hasta que nos vamos a sentir mejor de lo que estamos tratándonos. Por eso hay que tomar la medicina continua. Igual también, si vamos a hacer un tratamiento a nivel espiritual, vamos a hacer este tratamiento a nivel espiritual continuo. No es una sola vez y que digamos que con una sola vez que cayó una gota de agua, nos hizo un hueco en el piso. Tenemos que tener esa gota de agua siempre hasta que nos haga un hoyo en el piso. Es así como se traen las cosas que perseguimos. La constancia, aquella manera de perseguir, aquella forma de ser constante en perseguir lo que queremos es lo que nos hace a veces lograr nuestras metas y también lograr nuestros deseos. Esto es muy importante. Así que les traje hoy esta receta a nivel espiritual para que la hagan en sus negocios. Bien sencilla. Cerveza, agua de coco, miel, cuatro velas verdes y sus invocaciones a los cuatro puntos cardinales. Ya les enseñé cómo hacerlo. Espero que les traiga mucho bienestar y lo practiquen en cualquier negocio que tengan para que puedan abrir sus puertas. También saben que si algo está fuera de su alcance, algo se les escapa de las manos, que no lo pueden solucionar y que necesitan de una ayuda de una persona ya profesional y capacitada, me pueden buscar y yo con mucho gusto les puedo orientar. Para buscarme, para tener información, ya saben que van a la página web www.moiravictoriaclarividente.com donde van a encontrar números de teléfono, van a encontrar toda la información que necesitan, hasta cuánto es el precio de la consulta, cuál es el horario, donde me encuentro, todo lo van a encontrar en la página web. Así es que tienen mucha información en la página. También pueden encontrar información en Facebook, en Twitter, pero la página web es más recomendable porque tienen ahí más información. Siempre hago hincapié en que se suscriban al canal porque cuando traigo videos interesantes, que todos yo los considero interesantes, pues para que aprendan, para que los tengan cerca de ustedes, puedan recibir la notificación de que hay un video nuevo y lo puedan ver en el momento preciso que ustedes tienen en su tiempo. Es una buena manera de estar suscrito al canal también para que también formen parte de nuestra familia al canal. Quiero que se suscriban para que sigan teniendo todas estas recetas, todos estos temas, todos estos rituales, todos estos consejos, toda la orientación que aquí puedo traer para contribuir al bienestar de todas las personas. Estuve con ustedes, Moira Victoria, Clarividente, muchísimas bendiciones para todos.